Por última vez te digo Ya no me andes molestando No más un favor te pido Ya no me andes perturbando No me gustas para mí No te vayas alegrando Porque me echas de tus ojos Como que estás enojada Si sabes que tus enojos A mí no me importan nada Hoy yo lo siento por ti Si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa Piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas Vengo a ver a la de enfrente No me culparás a mí Culparás tu mala suerte Pero si después de todo Quieres que yo me contente Tendrás que quererme mucho Mucho más que a la de enfrente Me dejé centrar pa' adentro Un momento solamente Por última vez te digo Ya no me andes molestando Ya no me andes molestando No más un favor te pido Ya no me andes perturbando No me gustas para mí No te vayas alegrando Porque me echas de tus ojos Como que estás enojada Si sabes que tus enojos A mí no me importan nada Hoy yo lo siento por ti Si es que estás enamorada No me andes muy bien Yo quiero a mi No te vayas alegrando No te vayas alegrando No te vayas alegrando No te vayas alegrando Que os enojo Sob water No te vayas alegrando Ya no me alojada Yo lo siento es que te vayas alegrando Gracias.